¡Gracias! 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 ¡V�h! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! 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 ¡Dale. ¡Venés a Bocho! ¡Venés a Bocho! ¡Venés a Bocho! ¡Suscríbete! 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 Fede, yo me doy, Fede, me doy. Bien hablando, fita, muy bien hablando. Fede, Fede, quedate cubrir, quedate cubrir, Fede. Bajá, futa, bajá. Pasá la línea, Pafa, pasá la línea. ¡Fuego, fútbol! ¡Fuego, fútbol! ¡Ahora sí! ¡Fuego, fútbol! ¡Cero! ¡Fuego, fútbol! ¡Fuego, fútbol! ¡Fuego, fútbol! Dale, chicos, los pasos nuestros, dale. Tenedla un poquito más y juegan a los nuestros, dale. Menos tenerla. ¡Fuego, fútbol! ¡Fuego, fútbol! Dale, 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 dale. ¡Fuego! ¡Fuego, fútbol! ¡Fuego, fútbol! ¡Gracias! ¡ ق basta, transporta! UNA, verified! ¡ uzak! ¡Fuego, uzak! ¡Claro! ¡Woo! ¡Ah! ¡Buena Ivo! ¡Buenas Fee! ¡Cinco! ¡Halguien que agarra el medio! ¡Suporte después de dale! ¡Mueste! ¡Buenas banditas! ¡Buenas banditas! ¡Eh, Ivo, Ivo! ¡Vamos los pases ahí! ese es el paso si para para si 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 ahora 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 si afuera esta 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 buena esta 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 la 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 ¡Vamos! BINCARDO ordenalo vos, fijate con Fede si vos queres jugar 5L decían ustedes los dos no me saquen, salen, salen no me saquen dale Fede, dale vos, acá tienes dale Ivo, dale ¿sí que lo mismo qué, boludo? ¿sí que lo mismo qué? siempre lo mismo, mira, te parece que estamos haciendo algo pero estamos bien gustados, amigos, estamos jugando malo ¿qué es lo mismo, boludo? ¿cómo es listo? dejame escuchar, boludo esa es la que no va esa es la que no va no somos mucho más que eso no, no somos ahí que estamos sí, osa, sí, ahí no salió vamos, Chuto vamos, Chuto vamos, Chuto ay, está buena, está buena, Fede, dale dale, que queda ojo ahí, ojo ahí espera, espera espera, espera ojo, nos gira, eh eh, 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 cuido, ahí está sirve igual, igual, usted seguida tu vuelta seguida tu vuelta esa, esa no pierdas todo bien a buena lucha vuelve, andale, vuelve, andale vuelve, andale, vuelve, andale parado, Pedro, dale, parado, parado parado, parado ahora sí, ahora sí solo, solo solo, solo te van, Chueco te van, Chiquito, te van, Chueco no, ¿cómo, Tarjeta? la primera de vuelta perdón, Pedrito dale, dale, muchachos que, dale, que estamos bien dale, 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 más más y ronda vamos, vamos a hablar ponete adelante dale, dale, pegale, gordo dale, pegale, gordo boca, trails Genau no pasa nada voilà dale, dale dale no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada dale no pasa nada como fue fue el primero arquero puede proteger su lista de Chilaber ior ¡Sueco! 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 ¡Dale! ¡Mate el tiempo ahí! ¡Ale afuera! ¡Feliz! 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 ¡Arco! ¡Sueco! ¡Sueco! ¡Ahora! ¡Ay, Fueco! ¡Ahora! ¡Más que nunca! ¡Sí, suco! ¡Sí, suco! ¡Feliz! ¡Bien, vos sucia! ¡Ven, vos sucia! ¡Vamos al númido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! y de vuelta a la corrupción si va por afuera, voy si va por afuera, voy arco, no, fue ojo, fue, a otra vuelta ojo fue la, dale el segundo, ¿quién? el segundo, ¿quién? Lucho solo, Fede, solo nada nada listo Buena fe Buena fe, carajo 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 Salí, carajo Buena fe, 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 carajo ¿De qué? Buena fe, carajo 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 Vamos, carajo Buena fe, 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 carajo Sota, carajo Buena fe, 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 carajo